Good morning, students. How are you today? Welcome to this new class. Today you have the lesson number 16 and today when you finish your activities you have to identify the five senses and relate them to parts of the body. You are going to work on page 22 from your student book and pages 17 and 18 from your activity book. Niños, en esta actividad estamos en la unidad número 2 donde estamos viendo las partes del cuerpo. ¿Recuerdan? En esta clase ahora vamos a conocer los cinco sentidos que nosotros los humanos tenemos y que además las vamos a relacionar con ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, ¿con qué órgano yo puedo oler las cosas? ¿Con qué órgano de mi cuerpo yo puedo saborear las cosas? Bien, entonces vamos a conocer los cinco sentidos y vamos también a identificarlos o relacionarlos con las partes del cuerpo. Ok, on the page number 22 we have the five senses. En número 1 we have listen. En número 2 we have smell. En número 3 we have see. En número 4 we have touch. En número 5 we have taste. ¿Ok? Como pueden ver, ¿cierto? Acá están los cinco sentidos que es lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Vamos a escuchar un audio muy breve y van a ir repitiendo después que el audio diga la palabra. ¿Ok? Si el audio dice listen, ustedes van a repetir nuevamente listen. ¿Ok? Pongan atención. 1. Listen. 2. Smell. 3. See. 4. Touch. 5. Taste. En la actividad número 12 vamos a escuchar un diálogo entre Ping y Pong. Ok, pongan mucha atención porque Pong piensa que solamente tiene cuatro sentidos. Al final de la historia sabremos qué sentido cree que Pong le falta. I'm a clever cat Pong. I've got five senses. I see with my eyes. I listen with my ears. I smell with my nose. I touch with my body. I taste with my mouth. Oh yes. You are clever, Ping. I think I've only got four senses. Are you sure? Are you sure? Yes, I am. Well, I see the ball. I see with my eyes. I listen to the telephone. I listen with my ears. I touch the grass. I touch the grass. I touch with my body. And I taste my dinner. I taste with my mouth. Is that all? Yes, it is. Yes, it is. Dog biscuits. Oh, I'm hungry. Here they are. Delicious. Oh, you are clever, Pong. I think you've got five senses, like me. Oh, yes. You're right, Ping. I smell with my nose. I've got five senses, like you. I have two eyes so I can see, and a nose to smell. I have ten fingers that can touch, they do it very well. I have two ears so I can hear the birds up in the trees. I have a tongue inside my mouth to taste the food I eat. Mmm, apples. I have two eyes so I can see, and a nose to smell. I have ten fingers that can touch, they do it very well. I have two ears so I can hear the birds up in the trees. I have a tongue inside my mouth to taste the food I eat. Mmm, apples. I have two eyes so I can see, and a nose to smell. I have ten fingers that can touch, they do it very well. I have two ears so I can hear the birds up in the trees. I have a tongue inside my mouth to taste the food I eat. Now on page 17 from your activity book, you have to read these sentences. One, two, three, four, and five. And then you have to match with your pencil to the correct picture. Okay, so for example we have number one. I see with my eyes. So you have to choose the correct pong. This is pong, the dog. So you have to read and match with the correct picture. Okay, according to the sentence in each sentence. Okay, aquí vamos a leer estas oraciones. Las cinco oraciones, y las vamos a unir con la representación. ¿Cierto? De la A hasta la E. ¿En qué recuadro pong representa el sentido que estamos leyendo acá? Okay, entonces por ejemplo. Number one. I see with my eyes. Veo con mis ojos. Entonces. ¿En cuál de estos recuadros pong está representando el sentido de ver? En este caso es D. I see with my eyes. Letter D. Now, on the activity number eight from page 18. You have to read and write. Okay. Acá en el recuadro tenemos los cinco sentidos. See, listen, taste, smell, touch. Much. Los cinco sentidos los vamos a escribir en cada uno de estos recuadros. De acuerdo a lo que nos está representando, ¿cierto? Cada una de estas imágenes. Okay. So, for example, in number one. Si yo observo a la niña, ¿cierto? Podemos observar que está usando el sentido del gusto. Porque podemos ver que está tomando un helado. Por lo tanto, la primera palabra o el primer sentido en este caso que debo completar acá es taste. I taste with my mouth. Okay. Lo mismo debemos hacer con number two, three, four, and five. You have to complete these spaces with see, listen, smell, or touch according to the pictures. Y finalmente, si desea colorear, lo pueden hacer en forma libre. Bien. Hagamos un resumen para dar un cierre a las actividades. Tenemos los siguientes sentidos. Five senses. In number one, we have listen. In number two, we have see. In number three, we have smell. In number four, we have taste. And finally, finally, sorry, in number five, we have touch. So, listen, see, smell, taste, and touch. Veamos ahora con qué parte del cuerpo nosotros podemos usar estos cinco sentidos. So, in number one, we have touch. ¿Con qué parte del cuerpo nosotros usamos para representar el sentido del tacto? Touch. With the hands. Yes. The sense number two is taste. ¿Con qué parte del cuerpo yo puedo usar este sentido? With the mouth. Mouth. Number three, listen. With the ear. Yes. With the ear. What about the sense smell? I can smell with my nose. Yes. And I can see with my eyes. And I can touch with my hands. And the last one, number five. I can taste with my mouth. Ya niños, estas fueron las actividades del día de hoy. Los espero al final de la clase para que las vayamos revisando una por una. Los espero. Bye bye.